¿Cómo la están pasando? ¿Se esperaban una bohemia así de linda? ¿No? ¿Sí? Para que vean un poco de mi background, yo me crié dentro de una familia de músicos puertorriqueños donde soy originalmente del pueblo de Camuilla, allá se daba mucho la bohemia y yo llegué a vivir un poco de lo que fueron las serenatas, mi papá me llevaba chiquito así, me llevaba a ver, a la una de la mañana me levantaba, que si llegué a hacer hoy día llaman servicios sociales, despertando el niño y llevándole, pero para ese tiempo era bien sano, era bien bonito y quería ver, y muchas serenatas, muchas parrandas, mucha poemia, y era así, nos pasábamos la guitarra y era, ah, tócate tal canción en tal tono y era como que, védate, nos vemos en la coda, invéntate, y se daba así, así que, gracias. Siento que es un público que apela a eso y me dan esos recuerdos. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias, gracias. Y me debo mayor de Montaemán, gewis la virgen de Tecnora, si me ausento de tus playas primorosas, Si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tía llena, a dormir en tus ribeñas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, a mi estado cerca, quiero tener, verde luz, de ron, de ron, de ron, de ron, de ron, a sentir la tibia arena, a dormirme en tus ribeñas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener. Libre tu cielo, sola tu estrella, a mi estado cerca, quiero tener, verde luz, de monte y mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!